La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre el ajar escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada Es pintado de avapora y aceituna y le puso campanero el mayoral Los rodeos de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos le bañen en plata Y el torito que es bravío de casta valiente abanico de colores parecen sus patas Y el torito que es bravío de casta valiente abanicos de colores parecen sus patas Esa luna coquetea con el toro